Rutina de ejercicios de caminar en casa con tonificación de brazos, pecho y espalda. Si te gusta alguno de los complementos deportivos, el tatami para hacer tus ejercicios o el mural, puedes encontrarlos en los enlaces de la descripción abajo del vídeo. ¿Preparado para comenzar la rutina? Pues ánimo y comenzamos. Marcha hacia adelante, atrás y en el sitio. Puñetazo al frente con un brazo. Puñetazo al frente con el otro brazo. Marcha con desplazamiento lateral. Puñetazo al frente alterno. Marcha abriendo y cerrando. Puñetazo lateral de un lado. Puñetazo lateral del otro lado. Desplazamiento lateral con pequeños saltos. Puñetazo lateral y al frente de un lado. Puñetazo lateral y al frente de un lado. Puñetazo lateral y al frente de un lado. Puñetazo lateral y al frente del otro lado. Puñetazo lateral y al frente del otro lado. Puñetazo lateral y al frente de un lado. Puñetazo al frente con un brazo. Puñetazo al frente con el otro brazo. Marcha con desplazamiento lateral. Marcha con desplazamiento lateral. Puñetazo al frente con el otro brazo. Marcha con desplazamiento lateral. Marcha con desplazamiento lateral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desplazamiento lateral con pequeños saltos ¡Suscríbete al canal! Puñetazo lateral y al frente de un lado ¡Suscríbete al canal! Puñetazo lateral y al frente del otro lado ¡Suscríbete al canal! Marcha hacia adelante, atrás y en el sitio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puñetazo al frente con el otro brazo ¡Suscríbete al canal! Marcha con desplazamiento lateral ¡Suscríbete al canal! Puñetazo al frente con el otro brazo ¡Suscríbete al canal! Puñetazo al frente con el otro brazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marcha abriendo y cerrando ¡Suscríbete al canal! Marcha abriendo y cerrando Puñetazo lateral y cerrando ¡Suscríbete al canal! Puñetazo lateral de un lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puñetazo lateral del otro lado ¡Suscríbete al canal! Puñetazo lateral del otro lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desplazamiento lateral con pequeños saltos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puñetazo lateral y al frente de un lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puñetazo lateral y al frente del otro lado. Marcha hacia adelante, atrás y en el sitio. Puñetazo al frente con un brazo. Puñetazo al frente con el otro brazo. Marcha con desplazamiento lateral. Marcha con desplazamiento lateral. Marcha abriendo y cerrando. Marcha con desplazamiento lateral. Puñetazo lateral de un lado. Marcha con desplazamiento lateral. Marcha con desplazamiento lateral. Marcha con desplazamiento lateral. Desplazamiento lateral con pequeños saltos. Puñetazo lateral y al frente de un lado. Puñetazo lateral y al frente del otro lado. Ya hemos terminado. Buen trabajo. Si quieres ver más vídeos como este, puedes encontrarlos en la lista de reproducción Caminar en Casa para Bajar de Peso. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal. Por una vida de equilibrio. ¡Hasta luego!